Hola, tengan muy buenos días. Nos encontramos acá en el hogar de Tía Berta, pero estaba mirando que Tía Berta ya tiene su arbolito de Navidad listo. Ella ya está preparada para que reciba la Navidad contenta. Nos encontramos acá con Tía Berta. Hola, Tía Berta, buenos días. Hola, tengan ustedes muy buenos días. Nosotros aquí estamos, discúlpenme que hasta ahora tal vez volvimos a hacer otro video más, pero sinceramente sí nos cuesta bastante porque a veces solita a mí me cuesta. Entonces, aunque como siempre he dicho, mis videos tal vez serán muy sencillitos, como siempre los he dicho, pero los hago de todo corazón para que ustedes los vean. Y gracias a ustedes porque ayer me llamaron y me dijeron que por qué no estábamos grabando, que si yo estaba enferma o que tenía. Pues gracias a Dios yo estoy bien, con salud y bendecida por Dios. Y aquí lo que yo voy a hacer el día de hoy van a hacer unas yucas. Sí, va a ser. Y pues como pueden ver que ahorita está sana, está bien. Que ahorita esto que parece camote. Sí, pero es yuca. Y la yuca, yo digo que sí me va a salir bien porque está bien blanquita. Cuando la yuca ya tiene como que puntitos negros, la yuca ya no se cose porque ya está muy vieja, ya está pasada. Y ahorita creo que también tiene una yuca hervida o como la dice. Yuca hervida es que sí la cocí y me salió muy bien. Sí, a ver, muéstrala. Quería probarla también a ver qué tal sabe. Yo nunca en mi vida he probado una de yuca. Aquí está. Probé las tortillas de yuca apenas con una persona donde yo trabajo, me llevó, me llevó un mole de pollo con tortillas de yuca. Nunca las había probado. Están frías, están frías ahorita. Oh, se tiene que calentar. Sí, las tengo que poner y salen ricas doradas en el comal, salen ricas, esas están frías. Bueno, entonces como ahorita dice que se toma con café, ¿no? Ajá, con café. Entonces ahorita ¿qué tengo que hacer? ¿Caléntala o...? Ahorita las voy a calentar un poquito al comal. Mmm, está bueno. Entonces tenemos que calientarla. ¿Sabe como saladita, leche a sal? Se le echan granito de sal porque si no se le echa sal, salen muy insípidas. Oh. Entonces, pero si uno quiere, ahora si uno no quiere, pues solo se herve. Está rica esa. Nunca la había yo probado. Sabe como algodón. Está como suavecita. En el caldo de res salen riquísimas. A mí me encantan en el caldo de res. Casi la voy a comer mucho para calor. Yo creo que se necesita calentar, ¿verdad? Sí, la voy a calentar, pero solo que salga el café. Y ya el agua, ya el café ya está hirviendo ya. Me dijo que ahorita hoy, me ayuda a hacer un video y le voy a hacer un café con yuca. O sea que el café tengo que tomármelo con un pedazo de yuca. Un pedazo de yuca. Yo le voy a calentar la yuca. Y va a ver que salen ricas. Y esto está delicioso, en verdad. Yo nunca en mi vida, llevo que treinta y tantos años, y nunca vi yo comidas. Pero iba a ver cuando las que ya estén bien cocidas. Y está riquísimo. Yo miraba eso en las tiendas, esa cosa así, pero nunca pensé que yo dije, es una raíz, un té o algo. ¿Y ni conocía la yuca? No lo conocía. Ellos sí siempre... O se tienen que calentar en el comando. Se tienen que calentar para que salgan rodaditas. Y el agua se hirviendo. Parecen así de rápido, parecen un plátano. ¿Verdad? Sí, pero salen bien, salen bien. No, sí, está rica. Nunca les digo, nunca les voy a probar, pero ahorita que la primera me encantó. Sí salen ricas, sí. Ok, tía Verde, ¿me prestan una taza para hacerme mi café? Ahorita lo voy a hacer. Bueno, yo ya me serví con la cuchara más grande, porque ahorita ya me dio permiso, entonces... No creo que se enoje, ¿verdad? No te voy a sacar el café. Aquí tiene su café, tía Verde. Tiene un botecito chiquito, mire. Pues esa es ella solita, no creo que se acabe en un... un botecito de café por una semana. ¿Cuánto tiempo le dio a su café? Ay, desde el café, el grande me dilató como un... como dos meses. Y por eso se agarró este pequeñito. Sí. Sí, lo que quiero... Mandé a pedir café a... a Guatemala, que me manden café. Me lo vas a mandar. ¿Está más bueno el café de ella? Este... para que... para que freve el café. Para que freve el café que... que se hace allá natural. O café del que siembra en su patio. Sí, del patio. Ok, muchas gracias, tía Verde. Vamos a echarle este... la cremora que se movió el otro día. Ja, ja, ja. La que la movió el fantasma. Ja, ja, ja. La yuca se da por... ¿Cómo le dijera yo? Es una mata grande. Es una mata grande. Como la mata... Usted conoce la ceiba. ¿Cómo es la hoja de la ceiba? Así viene dando la hoja, como las hojas de ceiba. Entonces la yuca tira bastante raíces. Sí, tira por donde quiera. A la hora de arrancarla. ¿Cómo es de bonito? Porque están todas las yucas mezcladas entre la tierra. Uy, ya está tronando acá, Tia, Berta. Se con mal. No anda el fantasma por aquí. Este, la ceiba. Yo conozco la ceiba. Tenemos una ceiba en la casa. Así es la hoja. Pero... Es de... Purosísima. Pues la hoja, así viene dando la hoja de la yuca, igual que la hoja de la ceiba. Y esa ceiba la tuvieron que cortar porque... No se hubiera que traía malas vibras. Así dicen. Así dicen. Mucha gente, no sé. Creen eso, ¿verdad? Otro que dice que la hoja pinta. Hay una hoja pinta larga. Es verde y esa hojita pinta. Y dice que la hoja pinta también. Y nunca tiene uno dinero. Son creencias de la... Pues aquí usted no tiene ceiba. Ya andan las malas vibras por aquí. Ya ve que se mueven los botes. De crema. Bueno, aquí está mi café. Tía Berta, muchas gracias por el café, ¿ok? ¿Qué está? ¿Y la yuca? Pues vamos a probarlo ahorita con la yuca. Me dice Tía Berta que está delicioso. ¿Y no se puede hacer con miel, Tía Berta? Con miel. Sí, se puede comer con miel. Y también se pueden dorar. Se pueden dorar ya cocido. Se pueden dorar y estando dorada. Se les puede chicharrón encima. O así como lo puede hacer también. Ay, disculpe, ya Berta ya me senté, ¿ok? No, no, no se siente. A ver, ahí está la yuca. Todo está rica. Y con el café. Vamos a probarla, a ver qué tal. Está rico. Porque esto es como seca y le das un trago de café como que ahí se mezcla todo. Es bien rico. Yo pensé que ya la había probado. No, nunca en mi vida, hasta ahora. Está bueno. Está media sequita. Le tomas un café y como que... Tiene uno que tampearle el agua, porque si le ponemos mucha agua, se nos pone como que muy más suda. Tenemos que calcularle el agua que le vamos a poner para que nos salga sequita y no nos salga muy recocida. Ni muy aguajosa, como le decimos. Bueno, así que porque yo estoy tomando café y Tía Berta no creo que Tía Berta ese se levanta bien temprano. ¿Quién se levanta, Tía Berta? Y usted toma su café temprano. Yo me levanto a las 7, ¿me levanto? A las 7, ¿no? Y ahorita ya son las 10, las 9. Y está arriba a las 7, me levanto a 0. Así es que por eso Tía Berta ya... Ya tomó su café temprano ella. Está muy rico, Tía Berta esto. Muchas gracias, ¿eh? Porque... Mira, yo creo que de aquí para adelante ya voy a comer mi yuca con... Sí, como son de ricas así heridas. Yo creo que le voy a encargar unas que me hierva aquí unas 5 yucas. Para tenerla ahí en... Y mire que se pueden tener en la red y herpidas. Y a la hora de que uno quiera comerlas, solo se calientan en el microondas y como que salieran de la olla. Para que no se las coman bien ricas así. Miren, ya casi me las acabo. Entonces ahorita le vamos a enseñar también una receta de la yuca. ¿Cómo va a ser la yuca? La yuca la voy a poner a herver ahorita. Ya cuando en lo que la yuca se está cociendo. Y yo voy a cocer los tomates para hacer un chismolito. Y encima le pongamos el chismol picante a la yuca. Que rica sale así. Entonces ya ahorita la yuca se puede hacer de diferentes maneras. Sí, la yuca se puede comer en caldo. La yuca la puede usted comer con chicharrones. Salen riquísimas con chicharrones. Ok, entonces vamos a probar la yuca de diferentes maneras. Voy a poner chinga del chicharrón encima. Y salen ricos. O sea que allá en Guatemala nada se echa a perder, ¿verdad? Allá nosotros no perdemos nada. Allá la manteca la vendemos. O bien sea que sean para los tamales, para los chichitos. Todos los chichitos. Manteca para todo ser. Ok, ya se usaron la tío Berta. Bueno, entonces yo voy a tomar mi café. Para ayudarle a hacer el otro video que va a estar de la yuca en chilito. O una salsita. Una salsita con una salsa de picante encima. Ok, bueno. Ahorita van a mirarlo a ver cómo es el proceso. Cómo es el procedimiento de la yuca con salsa, dice.